Roberto Borja Angulo, gobernador de Quintana Roo, estuvo de gira de trabajo esta mañana y tarde en Solidaridad, acompañado de funcionarios de su gabinete, de diputados, del presidente municipal Filiberto Martínez, así como de centenares de playenses que desde las once del día esperaron su presencia en las colonias Ejidal y Bellavista, donde dio inicio a los trabajos de pavimentación que por ahora, en un plazo de siete semanas, deberán concluir cincuenta mil metros cuadrados, veinticinco mil en cada colonia, de cuatro centímetros de espesor ese pavimento. Aunque el gobernador del estado fue enfático al señalar que este es solo el principio, pues se pretende durante su mandato la pavimentación total de esas colonias, así como muchas otras obras más para las que ya existen recursos disponibles. Vamos a meter ahorita en programas de beneficio social, donde va a participar el gobierno de Quintana Roo y su gobernador. El gobernador del estado aprovechó la ocasión para explicar a los solidarenses la importancia de un recientemente aprobado refinanciamiento de la deuda del estado, que aseguró permitirá tan solo durante su gobierno un ahorro de tres mil millones de pesos, pero que será aún más importante en los montos finales de la deuda pública. Y en ello dijo el apoyo de la mayoría de los diputados de todas las filiaciones políticas de la actual legislatura, fue invaluable, por lo que hizo un reconocimiento público. Yo quiero hacer un reconocimiento aquí a los diputados de la décimo tercer legislatura del estado, a las diputadas y a los diputados, porque por mayoría veintitrés votos contra dos aprobaron el refinanciamiento público del estado de Quintana Roo. Y este financiamiento, que vamos a hacer una renegociación, nos va a permitir ahorrar tres mil millones de pesos, nada más en mi tiempo como gobernador, pero en la duración de todo el crédito nos va a permitir ahorrar como estado más de ocho mil millones de pesos. La visita de Roberto Borja Angulo a Playa del Carmen se llevó a efecto en el Día Mundial del Turismo, que se festeja hoy 27 de septiembre. Por ello, el tema no estuvo ausente de la agenda, y aseguró que en todas las acciones de su gobierno siempre este tema es primordial, pues tan solo un dato ilustra su importancia. Quintana Roo ya recibe la mitad de todos los visitantes nacionales o extranjeros en México. Creo que Quintana Roo está dando la cara por México, Quintana Roo está dando la cara por México en materia de turismo. Ya representamos el 50% de captación de visitantes nacionales y extranjeros a nuestro país. Sin lugar a dudas, Quintana Roo es la entrada de todos los visitantes a nuestro país, visitantes internacionales. Tenemos, ustedes saben, puertos de cruceros que son los primeros de arribo en ataque de cruceros en el mundo. Tenemos el aeropuerto internacional más importante en Latinoamérica, en vuelos hacia Estados Unidos y Canadá. Tenemos una capacidad ya ampliada para recibir vuelos en el aeropuerto internacional de Cancún. Estamos incrementando una mejor infraestructura carretera. Ya los turistas, ya no tenemos las quejas con nuestros mayoristas, para que el tortuoso tramo que era atravesar solidaridad ya no lo vamos a tener. Ustedes ya lo vieron aquí con la inauguración de los puentes que tenemos ahorita en solidaridad, en beneficio de la gente, de los turistas, que es lo que estamos haciendo, dándole una mejor imagen al turismo, dándole una mejor infraestructura y calidad en los servicios. Y yo estoy seguro que hoy en día en Quintana Roo, debemos de sentirnos muy orgullosos en el marco del Día Internacional del Turismo. Después de la visita en las colonias Ejidal y Bellavista, alrededor de la una de la tarde, el gobernador del estado se trasladó hasta el edificio sede del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río para inaugurar una moderna unidad deportiva que ya incluye una cancha de fútbol y otra de softball. Ahí, refrendó su aprecio por los conductores de vehículos de alquiler. Pasadas las dos de la tarde, Roberto Borges Angulo partió de solidaridad para continuar con su apretada gira de trabajo de este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Gracias por ver el video.